Sí, estamos haciendo hoy la presentación de lo que serían nuestras listas a nivel departamental y provincial. Realmente nuestra lista se llama Frente de Trabajadores y Educadores y apoyamos, o prácticamente es una lista de unidad, lo que serían trabajadores de la educación. Así que estamos muy orgullosos de poder contar con la presencia hoy de Sonia Leso, que aparte de ser la Secretaria General de Anzafe, es también la Secretaria General de Setera, que es una persona que está peleando constantemente por los derechos de todos los trabajadores de educación. Así que, bueno, vamos a hacer la presentación en este lugar. ¿Cuán importante es que se haya logrado la unidad en las colonias? Bueno, importantísimo. Ya hace más de 10 años que venimos trabajando en la unidad. Realmente hemos asumido con total responsabilidad esta unidad y ha mejorado notablemente lo que es la participación de la gente, lo que es la participación democrática y plural de todos los delegados y de todas las regiones, de todas las localidades, mejor dicho, del departamento. Así que, en ese sentido, hemos mejorado notoriamente. Y, bueno, obviamente, si tengo que hablar de todas las mejoras que hemos logrado desde la calidad educativa, de las condiciones de trabajo de nuestros afiliados, pasando por traslados, titularizaciones y todas las conquistas logradas con el apoyo, ¿no es cierto?, de la unidad. Y, en ese sentido, Soñaleso, la mejor respuesta que puede dar un dirigente sindical a las bases tiene que ver con esos logros que mencionaba Ernie, ¿no? Logros en cuanto a titularizaciones, recomposiciones salariales, digo, se han cumplido muchas metas. Sí, muchas de las cosas que nosotros nos fijamos como ejes para la lucha hace tres años, podemos decir con orgullo que los hemos cumplido. Hemos planteado la estabilidad de los docentes en todos los niveles y modalidades y en tres años, con la lucha, hemos logrado la titularización de más de 50.000 docentes de todos los niveles y modalidades. Hemos también peleado por la calidad de la educación y hemos hecho propuestas vinculadas a la formación docente. Hemos mejorado el salario, si bien siempre hay que estar peleando y nunca es suficiente, pero comparado con otras provincias, nuestra provincia se destaca. Este es el segundo año que hemos discutido cláusula gatillo. La cláusula gatillo es una herramienta para no perder poder adquisitivo en un periodo inflacionario. El año pasado cerramos con el 49.5. Somos uno de los pocos sectores que podemos decir que hemos logrado eso. En el país solamente tres provincias lo lograron. Hemos planteado también ahora para esta nueva elección, estamos planteando temas que tienen que ver con la prevención de la salud de los docentes, con la continuidad de la lucha por el salario y la estabilidad, por la necesidad de creación de cargos. Estamos planteando también el tema del transporte gratuito para docentes del ámbito urbano rural. Tenemos un problema con la ruralidad, lo vamos a tomar con toda responsabilidad. Vamos a hacer un congreso de educadores del ámbito rural. Tenemos problemas porque en muchos casos las escuelas se convierten en escuelas de cero o de cuarta categoría, bajan de categoría. Hay lugares donde no hay transporte para llegar, en distintos lugares de la provincia. Es decir, es otra preocupación que hemos planteado y va a ser también eje de nuestra pelea, así como los temas que venimos señalando. Y fundamentalmente la defensa de la jubilación. Hay una ley votada a nivel nacional que plantea la armonización de las cajas provinciales y la desaparición del régimen especial docente, que es el régimen del 82% móvil. Eso lo vamos a defender, lo hemos hecho tanto en las marchas nacionales como en las marchas provinciales, lo hemos planteado acá en la legislatura provincial. Se lo hemos dicho a cada uno de los legisladores de Santa Fe, de todos los bloques, que es la defensa irrestricta del 82% móvil y de nuestra jubilación. Bueno, todos estos temas a trabajar en caso de ser reelectos, ¿los comicios son la semana próxima? Las elecciones de Santa Fe son el día 19 de junio, se vota tanto lista departamental como lista provincial, resaltar el valor de la unidad. ¿Es obligatorio el voto? No, el voto no es obligatorio, pero siempre Santa Fe tiene una alta participación porque se votan las escuelas. Para nosotros es un orgullo decirle a los compañeros que participen, que activamente defiendan cada una de las conquistas y defender también lo que decía Tino, que es la unidad, ¿no? A nosotros nos ha hecho, nos ha fortalecido en todo el territorio provincial. Hoy Anzafe tiene más de 50.000 afiliados, tiene más de 5.000 delegados. Hemos crecido institucionalmente con delegaciones, subdelegaciones en todo el territorio provincial, así que verdaderamente es un orgullo y nosotros la verdad que estamos orgullosos de representar a este sindicato. Como mujer que tiene posicionamiento firme político sobre muchas de las causas, Anzafe en la provincia de Santa Fe, ¿tiene posición tomada acerca de qué candidato apoyan, si es que lo hacen abiertamente, algún candidato de cara a la contienda electoral del próximo 16? No, Anzafe es un sindicato autónomo de las patronales y de los partidos políticos y a nuestro interior hay una gran diversidad, así que nosotros como sindicato no fijamos una posición. Sí hay una pluralidad muy grande al interior de nuestro sindicato, pero lo que sí vamos a defender, gane quien gane, es lo que decía el salario, las condiciones de trabajo, la formación docente, todos estos temas. ¡Gracias!